Aunque sea en pequeña medida, sí, es correcto. Siento que es algo que culturalmente, como te digo, aún está presente. Prefiero enfocarme en lo que podemos hacer para superarlo a en lo que estamos haciendo o lo que estamos viviendo que no nos gusta. Pero sin duda alguna se siente, todavía se siente. Hemos visto casos, pero tenemos que ser más. Tenemos que ser más quienes nos atrevamos y nos sintamos capaces. Y que quienes lo hayamos logrado, motivemos también a todas las mujeres que todavía sienten ese temor. Yo ahí me enfoco sobre todo en el derecho que debe tener siempre la mujer de decidir sobre tu cuerpo. Sí considero que no debe ser una entidad ajena a la mujer quien decida sobre su propio estado físico. Porque solamente uno entiende las situaciones por las que ha vivido. Ejerzo para poder impactar positivamente todo el tema de cambio climático. La industria de la moda es la segunda más contaminante de todas las industrias. Entonces me siento responsable también como parte de esta industria en tener que trabajar en pro de que ese impacto sea mucho menor. Gracias.